¿Qué es lo que hace un papá? Un hombre bueno que cuida a sus hijos. ¿Y que quiere mucho a su esposa? Sí. Y además le enseña muchas cosas buenas a sus hijos para que cuando sean grandes sean hombres de bien. Y también da besitas de buenas noches y le dice a sus hijos que los quiere mucho. ¿Y tu papá hace todo eso? ¿Entonces es mi papá? El Liceo David solamente quiso molestarme. Qué vergüenza, Imar. Voy a hablar con Marta para que corrija a Liceo David. No, no te preocupes, Penélope. Son cosas de niños. ¿Está bien que haya llamado a todos sus clientes para darles su nuevo número de certificado? Sí, señorita. Está perfecto. Sigue así. ¿Y si hice bien mi trabajo? ¿Entonces por qué está tan serio conmigo? Lo que pasa es que no importa. Puede retirarse. Es hora de devolverte tu medalla, Imar. Me quedo con mis grandes recuerdos que me atan a ti. Pero este, que es un recuerdo palpable, te lo voy a devolver. Mañana mismo voy a buscarte para entregarte tu medalla. Dame fuerzas para no flaquear cuando la tenga enfrente y tenga que romper con ella definitivamente. La verdad es que no dejas de sorprenderme, doctora. Pensé que no ibas a venir. No te niego que me extrañó mucho tu llamada para citarme aquí. Sobre todo porque siempre he sentido tu hostilidad. Es verdad. Pero ahora que te has convertido en una liada de Maura, entiendo que también estás de mi parte, ¿no? Eso depende de qué signifique para ti qué es estar de tu parte. Las tres tenemos un objetivo en común. Sacar el mejor provecho de los bravos. Y particularmente, tengo una cuenta pendiente con Eliseo. No me digas que todavía estás ardida porque no te hizo caso. Es algo peor que eso. Eliseo me usó como mujer para darle celos a María Teresa. Y cuando lo logró, me mandó el diablo. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Necesito entrar al paraíso. Y tú puedes ayudarme. Bueno, ¿y qué vas a ir a buscar al paraíso? Sabes perfectamente que tu presencia no es requerida en la hacienda. Quiero estudiar el terreno para atacar a lo seguro. Para saber dónde puedo lastimar más Eliseo y cobrarme la humillación que me hizo. Está bien, te voy a ayudar. Después de todo, Eliseo también me debe uno a mí. Pues sí. ¿Qué porquería? ¿Qué tengo en casa, chula? Seguramente imbécil. ¿Cómo es que, por favor? Lo de siempre, Baristo. Claro que se me va a ir. Vaya, pensé que no te volvería a ver por aquí. ¿Cómo está, Luis? Bien. Solo estando fuera de este cuchitril se puede estar bien. Oye, ¿ahora tú qué te traes contra mi negocio? ¿Contra tu negocio? Nada. Contra ti todo. No eres más que una sucia caballera. Oye, fíjate lo que te voy a decir. A mí no me vienes a insultar y mucho menos cuando tu madrasa vivió tanto tiempo aquí en este negocio. Y créeme que se ganaba la vida en forma mucho más indigna que yo. Pero claro, seguro le viene de familia. ¡Maldita! ¡Maldita tú! Solo vine a advertirte que te alejes de mi hombre. Porque David Bravo es mío. ¿Te queda claro? Solo mío, golfa. Pues resulta que tu hombre me gusta mucho y va a ser para mí. Porque yo a ti no te tengo miedo. Pues deberías. Porque de mi terreno nadie sale vivo. ¡Seguridad! ¡Seguridad de esta basura de aquí! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Yo me voy sola de este lugar tan repugnante. Pero ya lo sabes. Después no digas que no te lo advertí. Cabaretera de ti. ¡Órale! ¡Afuera! ¡Imbécil! ¡Que siga la fiesta! Por favor, no ha pasado nada. Sí, estoy bien. ¡Guau, papá, estás guapísimo! No más que tú, hijo. Mira nada más qué chulo y grande estás. ¡Péiname! Pues, pa' luego es tarde. Vamos, campeón. Venga. A ver... ¿Y se puede saber para dónde vas tan arreglado, David? A trabajar al restaurante. Tengo trato con el público, así que debo estar presentable. Pero nunca te habías arreglado con tanto esmero. Es que quiero ser más presentable el lugar. Y tengo que comenzar por mi arreglo personal. A mí me gusta que te arregles porque eres el mejor papá del mundo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque mi tío Nicolás siempre está triste. Y el papá de Hernán, pues, ni siquiera es su papá. ¿Por qué? Tal vez, si las cosas fueran fáciles, Yo ya no me acordaría de ti Pensar que un día fui la respuesta De la pregunta que hoy quiero olvidar ¿Dónde está el corazón de quien tú amas? Bienvenido a casa, mi amor. Tal vez en un rincón ¿Dónde estás? Dijiste que cuando Maura Durán aceptara el trato Y estuvieras más tranquilo Podríamos ocuparnos de nuestro hijo Y lo vamos a buscar esta misma noche Tal vez Si yo fuera un poco más sensata Habría que inventar Te lo juro, papito, yo escuché a la señora Aymar decir Que el señor Cieguito no es papá de Hernán. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Lo que pienso es que eso es un asunto muy delicado, David, Y nosotros no deberíamos de meternos en eso. ¿Cómo que no, Marta? Se trata de mi hermano. No, papi, se trata de mi amiguito. A ver, hijo, dime bien ¿Qué fue lo que escuchaste? Que el señor José Miguel no es papá de Hernán. Esto lo tiene que saber Nicolás de inmediato. Espera, David. Mejor deja eso para después. No, Marta. Si José Miguel no es el padre de Hernancito, Entonces ese niño también es un bravo. ¿Está dormido? Lo preparé todo para que nada nos interrumpiera, Porque esta noche todo tiene que ser perfecto. Habría inventado una poción Para borrar el sabor de tu boca Y la pregunta que hoy quiero olvidar Este hermano, contesta. Tienen descolgado el teléfono. José Miguel, ya llegaste. Te estaba esperando para la merienda. No pensé que fueras a llegar tan tarde. Silvano me llevó a resolver varios asuntos. ¿Quieres que te sirva la cena? No, gracias, corazoncito. No te preocupes. Hoy no tengo apetito. Mejor me voy a dormir. Estoy cansado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se llegó mi hijo? Sí, sí. No quiso cenar. Ya se fue a su cuarto. ¿Qué le pasará? No lo sé. Está muy raro. Pero mañana hablo con él. Permiso, señora. Tiene visita. ¡Ay, capitán! Apenas terminé de trabajar y quise venir a saludarte. Buenas noches, señora. Pase adelante. ¿Le ofrezco algo? No, gracias. No la quiero molestar. Ay, capitán, no diga eso. Usted nunca molesta, por favor. Siéntese. Mire, hay unos pambazos y están, mire, para chuparse los dedos. Mire que sí se los acepto, ¿eh? Estoy muriendo de hambre. Enseguida los pongo a calentar. Gracias. A ver, capitán. Usted como que no se está cuidando, ¿verdad? No está comiendo bien. Lo que pasa es que a veces el trabajo me absorbe totalmente, hija. No, eso no me gusta. Antes por lo menos estaba Micaela y ella lo cuidaba. Pero ahora... Micaela me escribió. ¿Sí? Se casó con un japonés. No. Capitán, entonces usted también debería de buscarse algún amorcito por ahí. Ay, hija, ¿quién se va a querer enamorar de este viejo lobo de mar, por favor? Ya están los pambazos. A mí me dio mucho gusto que por fin se decidiera regresar, señorita. Y esta vez por una larga temporada. Yo abro. Mira. ¡Déjame, Dios! Pero qué hermosas flores. ¿Quién se las mandó? Pues no sé. Vamos a leer la tarjeta. Te espero esta noche en el mejor restaurante de Coatepec. No faltes. ¡Urale! Y esa invitación, pues, ¿quién se la manda? Pues, ¿quién más va a ser? Emilio. No deja de tener detalles lindos conmigo. Buenas noches. Buenas noches. Vengo a ver a la señora María Teresa. Permítame, la voy a anunciar. La doctora Patsy viene a ver a la señora Bravo. Bueno, ¿y ahora por qué tanta vigilancia? Es que con la llegada de la señora Maura pidieron reforzar la vigilancia. Déjala pasar. ¿Le reviso el coche, señor? No, no es necesario, Macario. La doctora es de confianza. Pase. Sí. Gracias. Adelante, doctora. Buenas noches. Y perdone la revisión de la entrada, pero es que desde que esa mujer anda por estos lados. Pase. Entiendo perfectamente. María Teresa, esta semana no hemos tenido terapia. Así es. Y mire que ya me tiene bien acostumbrada. Vamos a mi cuarto. Luego podemos hablar usted y yo, doctora. Ay, por supuesto. ¿Pero pasa algo? ¿Se ha sentido mal? Más bien un poco preocupado. Hubo un brote nuevo de la bacteria que tiene infectada las aguas del paraíso. Ay, ya. A mí no me gusta nada que Eliseo esté en contacto con esas sustancias tóxicas. No te preocupes, mi amor. Entre Aymar y yo encontraremos la forma de acabar con ese maldito bicho. ¿Con qué sustancias tóxicas? Las cosas están mejor de lo que imaginé. Buenas noches, señorita. Bienvenida. Buenas noches. Soy Karina Rosenberg. Me están esperando. Pase por aquí, por favor. ¿Le gusta la decoración? Sí. Fue mandada a hacer especialmente para usted. Emilio tiene cada detalle. ¿Emilio? Sí, el señor que me invitó. Ya no tarden, venido. Gracias. Karina. Baby. Si Eliseo está trabajando con esas sustancias tan peligrosas en su laboratorio, esas mismas sustancias me van a servir para lo que tengo en mente. No al laboratorio. No a ese lugar cuanto antes. Perdón, es que no sé qué decirte. No esperaba que fueras tú. ¿Y quién esperabas que fuera? Nadie, nadie. Me da muchísimo gusto que seas tú. Quise darte una sorpresa. Quise darte una sorpresa. ¿Te gustó? Me encantó. Todo está tan bonito. Es como un sueño. No sabes cómo esperé volver a verte, Karina. Es que yo no he dejado de amarte. Y yo también deseaba volver a verte, David. Lo deseaba con todo el alma. en especial porque hay algo que tengo que decirte. Sí, me imagino. Hace querer saber si Marta y yo seguimos. Pero yo te juro que estamos juntos solo por mi hijo. Entre ella y yo no hay nada. No hay amor. Tú eres la única. Por favor, por favor, no sigas. Yo ahora ya no puedo amarte. ¿Qué estás diciendo? Lo siento. De verdad, créeme que lo siento tanto. Es que hay otro hombre. Fui a buscarte a tu casa y Nabora me dijo que había salido. Otra vez el mal hecho te anda siguiendo. Sí que eres inoportuno, ¿eh? No estás viendo que esta es una cena privada. Estás interrumpiendo. Por lo visto, Karina no se ha atrevido a decirte. ¿Decirme qué? Que ella y yo somos novios. Aquellas pasiones son puras fórmulas. Con mi demonio no entiendo nada. Bacteria aislada tercera semana. Tercera semana. Tercera semana. Bacteria tercera semana. Bacteria tercera semana. Aquí está todo lo de las bacterias. Es todo lo que necesitaba saber. Las muestras en los frascos A y B han sido tratadas para ver su comportamiento de reproducción. Se espera que para la tercera semana la bacteria se haya reproducido un 80%. Muy bien. En este frasco hay una bomba mortal. No, Karina, no me puedes hacer esto. Esperé tanto tu regreso. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Karina y yo salimos formalmente desde hace un año. ¿A ti quién te está hablando, imbécil? ¡Cállate! ¿Cómo pudiste aceptar a este mal hecho oportunista? Por favor, no le hables así. Si le faltas al respeto es como si me lo faltaras a mí. ¿Y tú? Mira el respeto que tú me has tenido metiéndote con este tipo mientras yo te pensaba cada día, cada segundo que pasaba. A la que deberías de respetar es a tu esposa. Eso es cierto, David. Si a alguien le debes dar su lugar es a Marta porque ella es la madre de tu hijo. He tratado de hacerlo pero no la amo. Entiéndelo. Y nunca, que te quede claro, nunca voy a renunciar a ti. Así que tú te puedes ir yendo al diablo. Ahora vas a ver tu asquerosa bacteria. Luisa, me hiciste meterte a escondidas al paraíso y estar platicando horas con la burlida de María Teresa solo para poder beber unas copas. Tú sí que estás más loca que ella. Qué susto me diste. Vámonos. ¿Ya? Bueno, ¿y para qué querías entrar? No entiendo. Ya hice lo que tenía que hacer. Te digo que nos vamos ya y nos vamos. Está bien, vamos. Corre. No, no, no. No, no, no. No has comido, hijo. ¿Eh? ¿Te sientes mal? No, papá, estoy bien, estoy bien. Desde anoche regresó molesto. Estuvo muy inquieto mientras dormía. ¿Hablaste dormido, mi amor? Eso hice y... ¿y qué dije? Bueno, no hablaste exactamente, solo decías... No, no puede ser. ¿Qué? ¿Tuviste una mala noche en el restaurante? No, no, no. Puede ser que haya tenido una pesadilla, eso es todo. Eso es todo, nada más. Como yo, también soñé que me perseguía un coyote que me salió en el campo, pero lo hice correr aventándole piedras. No, pues los dos van a tener que cenar un té de pasiflorina o más ligerito, ¿eh? Buenos días. Vengo a llevarme a los niños a la escuela. ¿Ya estás listo, campeón? Sí, voy por mis cosas. Órale, rápido. ¿Dónde te metiste anoche? Te llamé a tu celular y lo tenías apagado. Me llamaste. Qué bueno, porque yo también quería hablar contigo. Vamos al despacho, tenemos que hablar en privado. Bueno, un momento. Aquí no hay pláticas en privado, ya lo saben. Es una falta de educación, en especial si se trata de un asunto familiar. ¿Es eso, David? ¿Por qué tanto misterio? ¿De qué se trata? Leonardo, ve a ayudar a Eliseo con sus cosas, por favor, hijo. Sí, tío, David. Mi hijo escuchó a Aymar decir algo muy serio. ¿Qué dijo? Habla. Que José Miguel no es el padre de Hernán. Voy a llevar a mi hijo donde Aymar y Nicolás no me encuentren, a donde no puedan separarme de él. Pero quiero que me digas en este momento si Hernán es mi hijo. Si soy el padre de Hernán, tengo derecho a saberlo. No se me hace fácil olvidar. Déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil. Desprenderé de tu corazón.